Medellín, todos por la vida. Las organizaciones populares de vivienda OPB son un ejemplo de cómo la unión hace que se cumplan sueños como el de tener vivienda propia. Este se dio dado a una necesidad que teníamos varias familias en común. Entonces nos decidimos unirnos y empezar juntas a luchar por ese sueño que era conseguir una vivienda propia. Las OPB son organizaciones privadas sin ánimo de lucro que tienen por objeto el desarrollo de programas de vivienda para sus afiliados. Isvimeda acompaña y asesora estos programas integrales que resultan de iniciativas populares y a través de subsidios municipales financia estos proyectos. Son proyectos asociativos donde la comunidad pone, donde la comunidad está pendiente y está gestionando su propia vivienda. Nosotros los apoyamos con acompañamiento técnico y con subsidios. De 2012 a 2014, Isvimeda ha desarrollado 14 proyectos de vivienda diseñados a través del modelo OPB, promoviendo así la construcción de hasta el momento 1.163 unidades habitacionales que le cumplen el sueño a cientos de familias de tener su propio hogar. Medellín, todos por la vida.